Cuando te empieza a doler la cabeza, tienes dos opciones. Esperar a que pase o tomar un Aspirin Advance, el alivio rápido para no perderte de nada. Gracias a la tecnología de su exclusiva fórmula microactiva, se desintegra más rápido para pasar menos tiempo en tu estómago y más tiempo aliviando tu dolor de cabeza. Aspirin Advance, alivio rápido, alivio a tiempo. Cuando te empieza a doler la cabeza, tienes dos opciones. Esperar a que pase o tomar un Aspirin Advance, el alivio rápido para no perderte de nada. Gracias a la tecnología de su exclusiva fórmula microactiva, se desintegra más rápido para pasar menos tiempo en tu estómago y más tiempo aliviando tu dolor de cabeza. Aspirin Advance, alivio rápido, alivio a tiempo.